12 secretos de la diva Mónica Naranjo que se estrena como jurado de OT. Aprovechamos la ocasión para repasar todo lo que debes saber de Mónica Naranjo y que seguramente desconocías hasta ahora. Mónica Naranjo está a punto de ser uno de los rostros conocidos de uno de los estrenos más esperados del año, Operación Triunfo 2017. La academia abrirá sus puertas esta noche en TVE y promete ser todo un éxito. La cantante será uno de los miembros del jurado del programa junto a Manuel Martós y Joé Pérez Oribe. Aunque es una de las cantantes españolas más conocidas nacional e internacionalmente, hay algunos aspectos de su vida que desconocemos. Aprovechamos la ocasión para repasar todo lo que debes saber de Mónica Naranjo y que seguramente desconocías hasta ahora. Mucho antes de que consiguiera triunfar en España, Mónica Naranjo cruzó el charco para viajar a México. En cuanto a su vida personal, Mónica Naranjo estuvo casada con Cristóbal Sanzano entre 1994 y 2002. En 2004, se casó con Óscar Tarruella, un mousou de escuadra al que conoció cuando sufrió un atraco en su casa, y que ahora se ha convertido en su representante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!